Continuar Respira Respira con la cabeza Madre mía, respira con la cabeza Que calidad Que recio Yo estoy ya tomando Red Bull Para que me afecte para las 12 de la noche Joder, vaya medio de transporte, un puto autobús A ver, he invadió a alguien ¿Crees que será un rata? O será alguien legal y legítimo Y buena gente Vaya A ver Vale, no ha activado al dragón Vale Estos tampoco están activados Hostias Eso es muy grande No sé Nos sigue Algo con patas y pelos Si, nos sigue un monstruo Madre, ¿qué es eso? Una super araña Joder Vale, a ver, un momento Que me están escribiendo el Twitch Y no se estoy leyendo Capítulo 12, una vuelta Vale, acabo de abrir el chat Por si lo puedes volver a mandar, por favor Lo que yo decía De todos los juegos a los que juega Y van por capítulo Sí Vale, pero esto es muy grande Vale Vale Ballesteros, buenas, buenas Buenas, ballesteros Buenas, muy buenas A ver Porque estoy Que en tres horas sacan ya el de las tofas Madre mía Eso va a ser increíble Sí, amigo mío Claro Es ataque Buenas Hola, Rexy ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chavales? ¿Cómo estamos, chicos? ¡Ostras! ¿Qué van a estar? Vale, vale No, yo estoy Estoy con el partido Y con el Devil Within Muy bien Me alegro Rex Rexy ¿Brexit? ¿Qué? ¿Que? Pero los peones no tienen derechos ¿No tienen derechos sociales ni humanos? No, 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 no ¿Es que yo no? ¿Estaremos en salvo? ¿No? ¿Ospí? ¿Sí? ¿Qué? Por mí que me cago en un sacerdote Hola general, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sin munición? Vale, lo que no puedo es desperdiciar tanta munición Primera victoria en duelo, todo bien, todo correcto ¿Ya era hora? Es que el pobre no sabía jugar Bien, nervioso para el de Last of Us Yo igual tío, yo igual, muy nervioso Y bueno, un poquito cabreado porque hay gente que lo está subiendo ya a Youtube Y yo no entiendo si han levantado el embargo o no, pero bueno, ya está, o sea, da igual Ya se ha quemado demasiado por eso Exacto, ya lo hemos comentado mucho, ahora en privado No sé si lo comentaré esta noche cuando empiece a jugar, seguramente no Estaré a lo mío y ya está, pero joder, la gente tío Asco, asco Vale, dime Vivimos en una sociedad, sí, eso pensaba yo también, que vivimos en una sociedad Donde tristemente el Fornite es el juego que más vende, exacto Es el juego que más vende, exacto Todos lo pasaron mal . ¿Cómo? , ¿Cómo confundido? . . Apunta y dispara ya . No ¿Qué? Adiós Bebecito ¿Eh? Mmm, poca Me cago en eso Ratón Que ratón Justo cuando he aparecido ¿Qué se supone que son esas cosas? Pues una mezcla entre zombies y infectados La verdad que, bueno, no es el tipo de zombie clásico Porque tienen armas y demás Y te disparan, te señalan con el dedo Los de Devil Within Son como una especie de infectados Por así decirlo Pero bastante inteligentes Porque para dispararte Son como yo Son más inteligentes que yo, de hecho, los zombies estos Son zombies del Call of Duty En modo veterano Esa es más que obvio Hasta el puto matrimonio What? Justo al día del patrimonio Me voy ¿Estás invitado a loco? ¿Me va a invitar? Claro Y lo duda O sea, no tengo novia Y ya queréis que me case Vosotros sois unos Albert Einstein No, simplemente vamos adelantando Porque no tengo novia Y ya me estáis preparando la boda Es que es increíble, vamos Claro, y encima me he puesto aquí arriba a la izquierda Me voy a quitar de ahí Porque es que si no, no me veo Desgraciada ¿Desgraciada? Boda, se comenta por aquí boda ¿Pero qué boda? Si no tengo ni novia Ni yo, tranquilo No, no, si estoy tranquilo Si yo, ¿para qué? O sea, hombre Me gustaría tener novia Pero que si no la tengo Pues ya está, no la tengo Tampoco Tienes que hacer truco GTA Para tenerlo Ah, vale Si hay una Arriba, abajo, izquierda, derecha Cuadro, cuadro, LX De repente Te has casado Te has casado ¡Vamos! ¡Bien! Ay, Dios mío Joder, y encima una puta araña, ¿eh? Es que no podía tener otra forma Vaya araña, por cierto Ni la viuda negra Sí, pero si está reventada, amiga No me carga el directo, Janete Ahora, de lujo Bienvenido, Janete ¿Cómo estamos? Janete, máquina Sí, sí, te oye Janete, te oye Janete, dice Ramiro Que si le oyes eres feo O sea, no te dice Si me oyes Eres sordo No, no Si me oyes eres feo Las putas larvas estas Logro desbloqueado Casarse Eso es un trofeo platino, ¿no? La novia es bronce Acostarte con ella es plata Y ya la boda es platino Bueno, si eres virgen Hasta el matrimonio como yo Eso es un logro secreto Un logro oro, ¿no? De color oro Pero así De verdad Yo creo que la gente Está ahora mismo Siendo ultrataleada ¿Qué gente? No, yo que he invadido a uno Y justo cuando se iba a subir Por la torre esta de Anor Londo Que gira He activado la palanca desde arriba Ala, deber cumplido Me han dado residuos malos por la cara Perfecto Hola Perdonad Tengo que bajarme un poco Aragnofobia Encima de un trofeo que se llama Aragnofobia Es que ya lo que me faltaba Vamos Esto es un puto cachondeo Vale, ahora vuelvo Voy a dejar un momento El directo parado Chicos, ahora vuelvo Voy a compartir el trofeo Un plan de un trofeo llamado Es Nacho del Teo Tengo que ver el anime que he dicho antes Ni que sí Pero esos animes son muy de trozoa, ¿no? No, ese anime es bastante conocido, la verdad Pues yo no lo conozco Ya, pero es que es un anime conocido, pues, de la época que es, de los 90 ¿Qué animes? De la época de los buenos animes Hombre, guantes A parte de eso, caballeros de Zodiaco, Dragon Ball, lo típico Puf, que poco conocidos, ¿eh? No Yo apenas me los conocía Powerbast también, buen anime El ojo, buen anime O de esponja también Hombre, anime, crear No, 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 eso es un buen canal Un buen anime Mi amigo, oye, se fue, tío Si queréis decir algo sobre él, lo podéis decir ¿Soy bien? ¿Soy bien mi amigo? Espera, vamos, espera, tío Espera Yo creo que tu amigo es Nikito, ¿eh? El disfrazado Esto es acojonal Atrás Gracias, Ramiro, amor Pues un saludo a Godman V Gracias y bienvenido al canal Hola, soy nuevo Sí, lo sé, lo sé Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Godman? Hola, soy nuevo y tímido Referencias ¿Cómo sona esto, tío? Me he dado cuenta de que cada vez que me encuentro uno Parece que estoy cerca del falco Me viewando? Ya me he dado cuenta de que cada vez que me encuentro un asunto Pero como he dicho ¿Asus de previz en la ciudad, tenemos que ir al grano e ir simplemente al hospital? Sustos que dan gusto Sustos hostiles Parece que el lado derecho es el camino más corto al hospital Una china Eh, parece un directo en medio de asemblos Ahí hay una ambulancia Lo mismo tienen un botellín o algo así Guamo A ver Hola Sí, un PvP del bueno Sí, lo de pasárnoslo bien, chicos Lo primero de todo, eh Estamos aquí todos para pasárnoslo bien O sea, de eso no hay duda No chillo Lo de chillarme lo reservo para esta noche a las 12, eso sí A ver, que vean las armas Mira, chicos, yo esta noche Voy a jugar en el salón para no molestar a mis padres De los berridos que voy a meter O sea, que nada Vas a decir, guá Guá, guá, guá Guá, guá Mira que bien se ve Eli Guá Tú, que estos zombies me señalan, eh A menos que sea el Sekiro Que más que pasarlo bien A ver A menos que sea Sekiro Que más que pasarlo bien hay en ojos Guá, pues sí Pero bueno, tampoco me cabré mucho con Sekiro, eh Para lo que me podría haber cabreado Yo recuerdo que esas 10 horas fueron ahí intensas Pero nada, no No, no, de verdad no Que así rompes el mando No, ah, ya me, ya sé Joder, estoy jugando fatal Me tengo que centrar Ya sé de qué me estáis hablando Pero es que eso fue el momento culmen de la injusticia Cuando te matas dos fases de boss Y de repente te saca una tercera Y te mata la tercera fase Y tienes que hacerte todo el combate entero Y es para deciros a los de From Software Sois unos putos genios Esto tengo que mirarlo luego en el vídeo Ah, ¿no has visto ese fragmento? Ese fragmento creo que no Uuuuh, no lo veas, no lo veas Sí, sí, sí Sí lo tengo que ver Vale, dos horas y 38 minutos Exacto, mira la hora Pero bueno Que me vienen apuntando con armas y todo Sin munición Sin munición Ni honor Nada, ningún motivo Ni ningún nada Y la real se queda con 10 jugadores No saben jugar ni al fútbol Ni a la play Vengo de parte de Rexy Hostias Pues bienvenido Noisyboy Noisyboy Bienvenido a la familia Venga Tío, ese es mi primo Guau Guau, que hitbox Madre mía, que hitbox La virgen Es que la hitbox de ese tío Es un campo de fútbol Yo igual Coño, pues sí que ha traído gente He matado a un tío Sin matarlo Rexy Muy majo Por cierto, ayer jugué con el GTA O sea que No Pues bienvenido chicos Bienvenidos 98 seguidores Estoy a 2 de los 100 No soy gay Pero si lo fuera no habría problema Tendría ya gente, ¿no? Mira Rexy, eres moderador del canal A partir de ahora Eres mi novia a partir de ahora Pues tampoco habría problema Rexy, eres mi novia a partir de ahora Hay boda Ya está, ya hay boda Bien ¿Qué haces escondiéndote? ¿De qué te escondes, hijo mío? ¿Qué te da miedo? ¿Cuánta fuerza tienes, Ramiro? ¿Cuánta fuerza tienes? ¿Cuánta fuerza tienes, Ramiro? ¿Cuánta fuerza tienes? ¿Cuánta fuerza tienes, Ramiro? ¿Pero de qué estoy hablando? Ramiro, que estoy peleándome con Austin y Smoke Con Asterix y Obelix Y el tío ahí Yo en un momento crítico Y el tío preguntándome Que cuánta fuerza tenía en el Dark Souls Pues poca, poca ¿No ves que no los mataron? Pues tengo poca fuerza Si tuviera más, los mataría Es que claro Me encanta, me encanta De verdad Es que Es la más importante que lo de a ver Esto sigue aquí Matándose entre ellos Yo qué sé El Ollarsal Ha salido con las botas cambiadas hoy Pues nada, hijo mío Reserva, cargador No sé Yo voy desnudo por la vida Tengo un vestido invisible O sea que así estamos Estoy en pelotillas ahora mismo De hecho estoy sin ropa de abajo No tengo ni pantalones ni calzoncillos Ni falta que hace Aquí no hace falta Y como no me centré Y deje de decir gilipolleces Me van a matar ¿Quién me dispara? Una bala Tenemos una bala, chicos Perfecto Las texturas de los bajos del coche Están mejores hechas En Devil Weezy Que en GTA V ¿Problema? ¿Dónde? Papá Papá Noel Amigo Te queda poca vida Bueno y para los bienvenidos Si os gusta The Last of Us Esta noche A las 12 de la noche Maratón de The Last of Us ¿Vale? Lo voy a poner aquí por el chat Esta noche Maratón de The Last of Us Parte 2 Cuando levanten el embargo del juego De forma legal Claro, claro Evidentemente Bueno, bueno No es tan evidente Bueno, no es tan evidente Bien, bien visto Vamos Es que ni una hora Es que ni una hora Es que en cuanto En cuanto se me desbloque el juego Voy a empezar a llorar ¿Qué es el vendaje hemostático? En Twitch o en Youtube El directo será en Twitch Pero si lo puedo hacer A las dos plataformas Con restream En las dos Pero en Twitch En Twitch ¿Qué es el vendaje hemostático? ¿Lian? ¿Lo sabes? Es que está en mi cabeza Bueno Agente coagulante Para tratar heridas En caso de emergencia La vendamos No Es que como está mi cabezón ahí Se ve mal La venda es impregnada En esta gente Para administrar Sí, o sea He pillado ahí Unas drogas de diseño Y en fin Perfecto Perfecto Me pillo una de esas Y una de zombie ¿Vale? Expulsión de Pina El alabé se queda con 10 Pues nada ¿Alguien me ha expulsado? Que van a tener Van a terminar jugando 10 jugadores En cada equipo Bueno, ya están 10 ¿Qué cojones digo? A ver ¿Tengo balas de rifle? No ¿Qué hago, tío? Recordad, gente Crear Rurouni Kenshin En Dark Souls No es una buena idea Nunca lo ha sido Y nunca lo será ¿Crear? A Rurouni Kenshin A Rurouni Kenshin De la serie De Rurouni Kenshin Sino un anime De los 90 Que deberíais verlo Un anime De la leche Naruto si pude Naruto si pude Ramiro 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 Tengo que hacerme con esa metralladora Pues ya está ¿Contra quién? ¿Contra quién? Seguramente el arma tenga Sobrecalentamiento Bueno Bueno Todos los que vienen allí ¿No? Pues para abajo todos Esta mañana Iba contra Contra Juan No tengo ni sueños Ni esperanzas Ramiro Ramiro Con amor Con amor No I haven't got Enough IQ Pero así Que chaval A ver si me sale el parry Si si venga No me lo digas más veces Ya sé que tengo que ir No Por Dios Que no se me acerquen Dice Ramiro Te voy a matar Amigo Ah Que mensaje tan positivo Y tan bueno Jejeje Un NPC Mensaje de calidad Para todas las personas Que estén aquí presentes Ramiro Te voy a matar Pero que es esto Que me he bajado del camión Y no me tenía que haber bajado F Guardando Como se la guarda Si no Ah Que susto coño Antonio Antonio Que susto Antonio Si Antonio vive En Guadalajara En Avenida de Guadalajara Yo es que no vivo Ah Vaya Yo estoy muerto Ah Muy 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 Reconfortante Enciendo la lámpara Como si La zona esta fuera oscura ¿Vale? Soy ciego ¿Qué tipo de lámpara Enciende? No lo sé Una de un Con un candelabro Advertencia Timo ¿Dónde está el tío? Ah Oh Oh Hello Vale Lo bueno es que estamos aquí Looteando como el diablo Vale Vale Ahí está Va Tardito Os tengo que enseñar Ratitas Venga Vamos a pelear Venga 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 ¿Qué? ¿Qué han Trabajado? Más Bloodborne Que Dark Souls 3 Bueno Seguramente sí Pero vamos Por ahí Por ahí Y eso que Bloodborne Para mí es el fetiche Pero bueno Coño Si estoy conduciendo El autobús Esto es genial Soy el autobusero De los Simpsons El busero de los Simpsons Alto capo Alto capo Alto capo Oh Dios Estos son problemitas ¿Eh? Sí De pequeño Y ahora también No En verdad Siempre los he visto Y nunca los he visto Y ahora es algo raro Siempre los he visto Y nunca los he visto Nivel de batería Bajo Vale Un momento chicos Te voy a poner a cargar esto Estoy fuerinchi ¿Qué? ¿Por qué? Ah ya se ha terminado el capítulo ¿No? Pues nada Vale Sigo eh chicos Sigo dándole Vale Rami no Pero ahora vuelves Luego vuelves ¿O qué? Vale Pelea, pelea, pelea Vamos tío Perfecto Adiós te amo A dos seguidores de los 100 Esto está muy bien Esto está muy bien Todo ha roto Sí, hola Sí porque he cambiado el mando No me escuchas No eres ciego, manco y sordo Nice Vale Esto está guardado Vamos a volver a sobrescribir la partida Venga Dificultad inexperto Sí la verdad que bastante noob por mi parte Pero es la primera vez que lo juego chicos Próximo capítulo No Bueno A lo mejor sí A lo mejor es la última Pero bueno Esta noche por cierto El de Last of Us parte 2 Es dificultad normal Ni difícil ni fácil Normal Ni difícil ni fácil Dificultad Normal Porque si me lo pongo en fácil Va a ser un paseo Si me lo pongo en difícil Voy a tardar 50 horas Y no Yo el juego me lo pasaré una vez Y no me lo volveré a pasar Porque tengo que seguir con más juegos Tengo que seguir con más juegos Final Fantasy XV Final Fantasy X y XII Remastered Batman Platinum de Death Standing Red Dead Redemption 2 No Man's Sky Dark Souls 2 Terminar Dark Souls 1 Platinum de Resident Evil 3 Platinum de Resident Evil 7 Platinum de Resident Evil 2 Remake The Last Guardian Bueno Bueno The Last Guardian no De The Last Guardian no No me lo he platineo Ese no ¿Y por qué El Shaddo de Colossus sí? ¿Y por qué El Shaddo de Colossus sí? Porque yo cuando vi el primer Colossus Capítulo 13 Víctimas Cuando vi ese primer Colossus Madre mía Sí, en general Sí Ya lo sé Ya lo sé Por eso lo que yo no puedo hacer Es ponerme un juego Y ponérmelo en difícil Porque es que tengo tanto que jugar Quiero pasarme todo lo que tengo aquí Todo lo que os he dicho Pasarme el The Last of Us Part 2 Pasarme el Cyberpunk Y pasarme El otro que me falta El Ghost of Tsushima Y ya cuando me complete esos tres Mirar De repetir De rejugar juegos Rexy ha puesto cara de Estás loco Pero bueno Me tengo que pasar Red Dead Redemption 2 Que eso son 100 horas de juego Es que no puedo Dedicar tiempo a platinar ningún juego Ahora mismo Es que no puedo Vale, no me importa una mierda Ahora mismo El diario de Sebastián Tenéis una foto Mira Os paso un enlace por el chat Vale chicos Para que veáis la colección que tengo Y bueno Para que veáis Para que comparéis luego Si queréis Con el canal de YouTube Y veáis los juegos Que me faltan por jugar o no Y obviamente Prefiero una nueva historia A platinear un juego Al menos de momento A ver Un momento Perfecto Lógico Sobre todo teniendo en cuenta Que los juegos Ya los tengo comprados Que esa es la cosa Si no los tuviera comprados Pues bueno Gol de la Alaves Venga tío La Real Sociedad Que es tío En fin A ver Os paso también un enlace De mi canal de YouTube Por si alguno se quiere suscribir Y no está suscrito Pues bienvenidos sois Ahí resuelvo casi todo Lo que hago en Twitch Pero eso cambiará A ver ¿Cuándo dice que cambiará? Pues cambiará Cuando me termine Todos los juegos Que tengo comenzados En YouTube Y me los pase Incluido el de Last of Us Parte 2 A partir de ahí Empezaré a editar Algo yo creo Los vídeos que suba A YouTube Por lo menos recortarlos Y en Twitch Simples directos Bueno simples Que no es tan simple Pero bueno Me habéis entendido Más o menos Y el partido acaba Pues nada A ver Ahora mismo Los leo chicos Vale voy a entrar A ver que han dicho Es que estoy desconectado Al chat Lo último que tengo Es a Rexy Poniendo una cara De estás loco Darme un momento ¿Vale? No escribáis ahora mismo Porque si no No os voy a poder leer Un momento Estoy buscando La foto de la colección Ahí está Y si os fijáis En la parte de detrás Hay más plataformas Pero bueno Esas plataformas De momento Ni las toco Mira ahí lleváis La foto De la colección Y os paso el enlace Al canal de YouTube Para que comparéis Y veáis Que juegos nos faltan Y que juego no Y ya está Y si os queréis suscribir Sois bienvenidos Claro que sí A ver Ah maldita sea Maldita sea mi suerte Configurar no Compartir Compartir enlace Vale Lo de arriba Es la colección Que tengo en Play 4 Falta algún juego ¿Vale? Y ese es el canal de YouTube Si no estáis suscritos Si os queréis suscribir Hostia 99 seguidores Me queda uno ¿Quién se ha suscrito? Ah no Pero Ese ya estaba suscrito Pues no sé Este es muy triste Yo tengo todavía 53 Llevo un año ¿En YouTube? Sí Claro Pero es que YouTube No es Twitch Melón Yo en YouTube Tengo menos que en Twitch Buenas bro Hola detective ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo en YouTube Tengo menos que en Twitch Y llevo mucho más tiempo Pero bueno YouTube es una plataforma Muy diferente a Twitch Aunque cada vez más Estaréis de acuerdo En que cada vez se parece Más Twitch a YouTube Hola Hola Torontín ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido Es una locura de juegos Es una locura de juegos Sí Es una locura Y los que quedan The Last of Us parte 2 Que lo tengo en digital Pero me lo pillaré En 3 años en físico Cuando valga 10 euros Cyberpunk Y Ghost of Tsushima Sí, claro Alexito ¿Qué quieres? ¿Que pague otros 60 euros Para tener la versión en físico? No tendría mucho sentido Pues Sekiro Ya que estamos también ¿No? No, Melón Lo que pasa es que con Sekiro Ahora mismo es un juego Que tiene un año Y ahora mismo está a 30 Que no me parece caro Pero es que Sekiro Si me espera otro año más Me lo pillo por 15 euros Entonces, claro Eso me compensa Por cierto Mira, escúchame Dime ¿Qué pasa? Que aquí hay 4 personas Sí Ya te sigo Muchísimas gracias Torontín Muchísimas gracias Creo que eres tú El seguidor 99 Porque si no eres el 99 Eres el 100 No tiene sentido Comprar el juego en físico Si está en digital Claro, no tiene físico Claro, es lo que estoy diciendo No tiene en físico Sentido comprarlo ahora En físico Habiéndomelo comprado en digital Lo que haré será esperar 3 años Y cuando valga 10 euros El juego Me lo pillo Ahí sí Por 10 euros sí Lo que no voy a hacer Es pillarme la hora en físico Otra vez por 60 Porque es que no tengo Tanto dinero Como comprenderéis ¿Quién dice que no? Yo, ya te digo yo que no Tengo algo de dinero Pero no tengo dinero Como para estar regalando Que Alex Cuando yo me pase El The Last of Us 2 ¿Vale? Si puedo te lo doy Si puedo te lo dejo Para que te lo pases Nada Pues nada ¿Seguro no? Seguro que no Seguro que no Ok Yo siempre hago la cosa En la manera más sumamente legal posible A ver, eso es legal Melon Si eso que de ilegal tiene El platino de Jack and Daxter 2 Me lo voy a sacar Con una secuencia de botones Como de si de un truco de GTA Se tratase Es raro el hacer eso Si Pero es que no me voy a poner A coleccionar 300 coleccionables Que ya los he conseguido Cuando tenía 10 años Y si no Que en Autidog No me ponga ahí El de Peche Mode este El de Bug Mode Que no me lo ponga Si lo ponen ahí Es por algo Es porque sabe que Que los coleccionables Son una basura Y ya he conseguido Sus putos coleccionables En The Last of Us 1 Y es un puto coñazo Pero un coñazo Y encima están mal hechos Hay muchas veces Que los platinos Están mal hechos Porque hay cosas Que no te enteras O cosas que se te escapan Y nadie te lo explica Y tienes que meterte a Youtube A mirar una guía En la descripción Con la descripción Solo de los trofeos No te enteras Vamos Ni de misa de la media Pero bueno Vaya Ya Y me pongo mejor a la castellano Si tengo 13.000 puntos Vaya, vaya papaya ¿Dónde está Abri Cuando se le necesita? ¿Eh? ¿Dónde está? Mejoras de armas Multiplicador de daño Esta Abri está en su casa Abri está en su casa Y Dios es la de todos ¿Qué? ¿Cómo? Ya, no sé ni lo que No sé ni lo que digo Ni lo que hago Pero bueno ¿Darán trofeo Por mejorar a castellanos A tope o no? No F Y en el hospital ¿No hay algún sitio Para mejorar Recuperar toda la vida De golpe? Vale O sea, eso O te enchufas un botiquín O te enchufas una jeringuilla Varias jeringuillas Vamos Que me tengo que drogar Para recuperar salud Tú sabes que En The Warriors Le recuperan vida Metiéndose coca Sí, te lo dije Bueno, tú te acercas Al camello Le das 20 pavis Te metes un lonchote Y se te recupera La vida ¿Por qué tengo una espada? ¿Por qué tengo una espada? ¿Me hice guerrero o qué? No, Melón Te he hecho Sí, bueno Si quieres verlo así Pues eres un guerrero Eres un guerrero del canal Te he hecho ¿Cómo se dice? Administrador No Eh, moderador Hombre Es lo menos que puedo hacer Tú me traes gente al canal Pues yo te hago moderador Es justo, ¿no? Ey, yo qué A mí no soy moderador ¿Cómo que no? ¿Tú eres moderador en mi canal de Twitch? Es verdad Sí Y Alexito si quiere también Y yo creo que Alexito lo es No, si ya lo estoy Por eso, por eso En el último directo Lol No, hay gente que no Hay gente que no Pero si la gente se lo merece Pues yo se lo hago Yo no tengo problema Si hay gente que va a venir aquí A cuidar el ambiente del chat Y que me va a ayudar Cuando necesito Cuando me quede pillado Con algún juego Cosas así Moderador La cosa es que Tendría que conseguir Un afiliado Que estoy a poco, ¿vale? Y eso lo que hace Es que yo os pueda dar más Un momento Que me quiero enterar de esto Más power Más power I like the power Como Justin Bieber No, Justin Bieber Like the baby Baby, baby No, pero eso Justin Bieber Cuando tenía un año Eso es verdad Mira, te voy a poner Un tema para Justin Bieber Tiene muchos buenos temas Justin Bieber, ¿eh? Sí No me lo esperaba Pues sí, sí, sí El último disco De Justin Bieber Es top Y yo Escucho heavy metal Escucho de todo Esta música clásica Pero mi género favorito Lo que escucho Los cascos yo Para irme a dormir Es heavy metal Mira, power Will I am A ver Yo escucho Una cosa muy simple Muy sencilla ¿Cómo se llama esto, tío? Un momento, chicos Si me escribís ahora En Twitch No os leo, ¿vale? Os aviso, no tarda Viva la música Dark Souls Viva A ver, porque En el 2010 Sí que era Baby Justin Bieber Justin Bieber Baby, baby Ese es nacho por las muesas La canción se llama That Power No sé That Power No sé de qué año será Aquí está ¿Me van a meter un cacho strike? No, hombre Comportarse bien Comportarse bien Ahí está Ya os leo, chicos Si alguien quiere decirme algo Ya os leo Y muchísimas gracias Por pasaros, ¿vale? Y este ascensor Que este ascensor Pero sí Ahí está Lo suponía Nivel bajo del mando Bueno, vale Pero está cargando el otro O sea que Es un temazo de Justin Sí, sí, detective Totalmente O sea Pero porque, claro Aquí Justin Bieber Ya dejó el rollo de Baby Y empezó a hacer algo Más comercial Y más maduro a la vez Que es raro Porque cuando haces Algo más comercial Es menos Le has dado menos No sé Esas son las ventajas De la gente Que crea arte Pero bueno Que hacen lo que quieren Dice Espera Bajo por otro sitio Y tiene unas escaleras De manos ahí Que baje la escalera De manos y salte Pues nada Tío, es que yo creo Que salió Don Chito Castilla No me lo quedo Elian, tío ¿Qué cojones pasa Con Devil Within? Ahí, ahí Que tú matas Un boss En Devil Within Y vuelve a aparecer Es increíble Es increíble Y que es eso De al afiliado De los puntos del canal Sí, eso es en plan Twitch te pone unos mínimos Unos requisitos mínimos Entonces si tú los cumples Pues como que Twitch te recompensa Y lo que hace Es que puedas dar A tus followers Una serie de ventajas Entonces yo lo que me faltaría Y me responde ahora Rexy Si Rexy Si está en el directo Y me dice Ramiro Feo Entonces Esa ventaja Lo que hace es Pues no sé Creo que te puedes poner Otros símbolos Puedes mandar Unos simbogis En concreto Son tonterías Pero en verdad Como que te engancha más No lo sé No lo sé A la gente le funciona Eso O sea que A ver Yo voy a mirar Vamos a ver Elian Que yo ya he matado Al cabeza Caja de herramientas No Pero es que La Ana esta La que va a cuatro patas Tampoco Ramiro Tú sabes que Tus mensajes No aparecen en el directo ¿No? No No lo sabías No lo sabías Si lo sabes O no No mientas Yo creo que no ¿Seguro? Claro Eso saldrá censurado Vamos Si no La privacidad Pero bueno Que en realidad Es exagerado Lo de la privacidad En Playstation Te salta un trofeo Y te lo bloquean En el directo Y es para decirle Cuidado Me he sacado un trofeo No vaya a ser Que alguien saque Tu tipo de sangre Por ver que te has sacado Un trofeo Bueno Lo mismo pasa Cuando Por ejemplo Tú Haces un vídeo Sí Cuando hace un vídeo Con Shark Play Que es una aplicación De Playstation Sí La conocí hace poco Pero ya la conozco Ya Pero por arte de magia Te dicen Que tiene que aparecer El icono De tu De tu directo Tiene que aparecer Todo eso Tiene que aparecer Como cuál es tu nombre De usuario Y después dicen Que si privacidad Que si no sé qué Es que privacidad ¿Cómo? Yo no he entendido Muy bien Que en el Shark Play En el Shark Play Aparece una cinemática Al principio En donde aparece Tu usuario Y el nombre De tu usuario Claro Pero tú No le vas a hacer Shark Play A alguien Que no te interesa Que vea Tu nombre De usuario Claro 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 Pero por qué No se bloquea esto Ya Ya En Shark Play No lo sé No lo sé Dime Dime Nitico Dime Lo que tengo que subir Luego Es el volumen Del juego En The Last of Us Un poquito Un pelín Porque luego ¡Ah! Qué grito Tan varonil Tan por fin No me lo creo No me lo creo Tío ¿Qué es esto? Me han matado ¿No? Sí, sí Me han matado Tú Qué cojones Madre Cómo me han dejado De repente Ha aparecido La ¿Cómo se llama La que va a cuatro patas Elían? Dime Ramiro Sí O sea De repente Me he visto Bajo una ducha De ácido corrosivo Me perseguía Un semiboss Y no sé qué más ¡Hostias!